Ahí está, ¿no? Como que dice ya, vimos todo lo que es la estadística básica, sus elementos o cosas más, este, importantes, ¿no? Vimos hasta el lado de graficar, ¿verdad? Graficamos ahí en histograma o de polígono de frecuencias, etcétera, etcétera, ¿ok? Y en las tareas, pues, está eso pendiente, ¿no? De graficar algunos datos y una que otra cosa para ahí. Ahora vamos directamente a un tema nuevo. Este tema es ni más ni menos que, está, se llama, medidas de dispersión, ¿ok? Medidas de dispersión, pero antes vamos a buscar lo que es la dispersión, ¿no? Que también tiene otro nombre. ¿Ok? Y ahorita lo que es la dispersión, a diferencia de las medidas de tendencia central, estas medidas sirven para otro tipo de cosas, ¿ok? Trabajaremos primero con las primeras tres, posteriormente iremos agregando una que otra más, ¿no? Pero trabajaremos con las más importantes. Ahora, déjenme echar un vistazo por acá. Ahora, creo que aquí tengo, déjenme echar un pausa esto. Aquí está el link, ¿ok? Vamos a buscar aquí. Aquí está el contenido, población, muestra de variables, tipos, gráfico de líneas, puntos, histograma, frecuencia relativa. Medidas de variabilidad. Página 60. Bueno, aquí también, este, está para echar un vistazo a lo que son las medidas de tendencia central, ¿no? Aquí también viene lo que es, este, la mediana y todo eso. Información que les puedo compartir, pues, no se den. ¿Ok? Cómo se ven gráficamente, cómo se grafican, etc, etc. Ok, vamos a darle más para abajo. Ok. Ahí está. Medidas de variabilidad. Alguien que me apoye con el texto, por favor. Voy a poner un poco más alejado. Y ahí está. ¿Algún voluntario? Si no, ahorita elegimos algo. Ok, lo escuchamos. Los conjuntos de datos pueden tener el mismo centro, pero con aspecto diferente por la forma en que los números se dispersan desde el centro. Considere las dos distribuciones que se muestran en la figura 2.6. Ambas distribuciones están centradas en X igual a 4, pero hay una gran diferencia en la forma en que las mediciones se dispersan o varían. Las mediciones de la figura 2.6A varían de 3 a 5. En la figura 2.6B, las mediciones varían de 0 a 8. Ok. Hasta ahí. Ahora, compañero, con lo que dijo o con lo que leyó, ¿qué es lo que entiende de este texto? ¿Cómo que el centro? Ajá, desde donde parten. Ajá. Pero la forma en que se distribuyen es lo que va a cambiar. Exactamente. Si se dan cuenta en las gráficas que dice A y B, si se dan cuenta, ambas en el número 4 abajo es donde está el centro, ¿no? Se encuentran justamente ahí centradas. Más, aún así, son dispersas diferentes. ¿Verdad? Únicamente es una gráfica diferente donde el centro es igual. ¿Ok? Este, dice distribuir estas metradas en 4. ¿Ok? Entonces, en pocas palabras, la variabilidad. Lo que me está diciendo es que a partir del centro, de la parte más alta, me va a estar indicando, este, cómo se reparten estas, estas gráficas, ¿no? O lo que es la dispersión. Dice ahí en qué tanto se dispersan. La dispersión, habla de eso, qué tanto se dispersan, qué tanto varían, ¿no? En la primera gráfica vemos que del 4 al 5 es muy notoria la diferencia en la altura, ¿verdad? Baja demasiado, al igual en el 3. Mientras que en la gráfica B podemos observar cómo el 4 al 3 del 5, la diferencia o dispersión de los datos no es tan marcada, ¿verdad? ¿Apellido, compañero? Verdugo. Verdugo. Listo. ¿Alguien más que nos apoye, que no sea verdugo? ¿Algún voluntario, voluntaria? Si no, ¿qué elegimos, eh? ¿No? Bueno, anda por aquí. ¿Guzmán Robles? ¿Está Guzmán? Sí, perfecto. Ah, ok. La escuchamos. A ver, si me escuchan bien, es que se me traba mucho el internet. Sí, sí la escuchamos, yo sí la escucho. Ok. La variabilidad o dispersión es una muy importante característica de datos. Por ejemplo, si usted fabrica... Esta. Sí. Gracias. La variabilidad o dispersión es una muy importante característica de datos. Si usted fabrica tornillos, la variación extrema en los diámetros de los tornillos causaría un alto porcentaje de productos defectuosos. Por el contrario, si estuviera, si estuviera tratando de discriminar entre contadores buenos y malos, tendría problemas si el examen siempre produjera calificaciones con poca variación. Lo cual es muy difícil la discriminación. Las medidas de variabilidad pueden ayudarle a crear una imagen mental de la dispersión de datos. Presentaremos una de las más importantes, la medida más sencilla de la variación en el rango. Ok. Ahora, compañera, de lo que nos leyó, ¿qué es lo que entendió del texto? ¿O qué es lo que puede rescatar de ahí? Que la variabilidad en los datos o la dispersión te ayuda como a tener una percepción de lo... ¿De qué, de qué? ¿Casi, casi? No sé. Ay, ¿como de lo más importante o más sobresaliente? ¿Lo más sobresaliente de qué? De los datos. Pues más o menos ahí, ¿no? Vamos a poner su punta ahí porque se esforzó. Gracias a usted. Bueno, aquí lo que nos habla de este texto dice de la discriminación, porcentaje alto de productos defectuosos. ¿Qué es eso, no? A lo que se refiere con discriminación o que, este, o calificaciones con poca variación, lo que hace difícil es, por ejemplo, si yo les pongo un examen de, qué sé yo, cuatro problemas o cinco problemas de matemáticas, ¿no? Y ustedes responden en el examen y yo voy a calificarles, por ejemplo, mi discriminación puede ser en la respuesta con el problema cuatro. Si tienen la respuesta mal, está mal. Aunque el procedimiento esté bien o todo lo demás esté bien, si la respuesta está mal, todo el problema está mal. A eso se refiere con poca discriminación o poca variación, ¿no? En cambio, si yo veo, oye, mira, aquí en el examen, el problema, el procedimiento está bien, todo está bien, únicamente la última operación del resultado se equivocó. No está bien, pero tampoco está tan mal, ¿no? Ahí la variación en la calificación puede ser, pues, menos discriminatoria, ¿me explico? Ser un poco más abierto a la variación. Ok, para lo cual dice que vamos a manejar diferentes tipos de medidas. Y la primera y más sencilla que tenemos es este, ¿no? El grano. Dice, el rango o R mayúscula de un conjunto de N mediciones, acuérdense que N mediciones es cierto número de datos de la muestra, ¿no? Se define como la diferencia entre la medición más grande y la más pequeña. Por ejemplo, si yo quisiera sacar el rango de edad del salón de clases o de su grupo, me refiero a ustedes, ¿cómo obtendré el rango? Pues, bueno, voy a buscar a la persona que tenga la edad más grande del salón y a la persona que sea más pequeña de edad. Y listo, le voy a restar. Siempre se va a restar al más grande, le voy a restar al más pequeño. Ok, si uno tiene 30 y el otro 23, 30 menos 23. Si otro tiene 32 y otro 35, 35 menos 32. Siempre al más grande, le quito al más pequeño. Y lo que obtenga, o el resultado, siempre será el rango, ¿no? Repito, si tengo una persona de 30 años que es la más grande y el más chico de 23, 30 menos 23 es 7 y el rango sería, pues, de 7, ¿no? Entonces, aquí viene un ejemplo. Dice, para los datos de peso, de otra tabla que no aparece aquí ahorita en el libro a la mano, dice que para los datos de peso al nacer de la tabla mencionada, las mediciones varían. O sea, que les da muchos datos, como yo siempre les doy datos para graficar, o sea, para las medidas. Ahí también les dan muchos datos. Y, pues, aquí los datos dicen, las mediciones varían desde el 5.6, que es el peso más pequeño al nacer, hasta el 9.4, que es el peso más grande, ¿no? Y dice aquí abajo, por lo tanto, Dice, por lo tanto, el rango es de 9.4, que es el más grande, menos 5.6, es igual a 3.8. El rango es fácil de calcular, fácil de interpretar, y es una medida adecuada de variación para conjuntos pequeños de datos. Pero para conjuntos grandes, el rango no es una medida adecuada de variabilidad. Por ejemplo, las dos distribuciones que tenemos aquí abajo, nos habla de la frecuencia relativa, ¿ok? Dice, acá abajo la figura 2.7, tienen el mismo rango, pero formas muy diferentes, ¿no? O muy diferentes formas y variabilidad. Podemos ver aquí, en la tabla A, dice que el rango es el mismo, ¿no? Va del 1 al 8. Y en la tabla B, lo mismo, va del 1 al 8. Y lo que me dice esto, el rango es el mismo, ¿verdad? 8 menos 1, 7. Y la B, 8 menos 1, 7. ¿Ok? Eso quiere decir que el rango es de 7, pero la distribución es diferente en cada uno de los datos. ¿Se pueden dar cuenta? No porque el rango sea igual, quiere decir que la figura, o la gráfica, o los datos, se van a acomodar de la misma manera. Ojo, ¿ok? Entonces, aquí ya voy dándole más para abajo. Y ahí, ¿no? Dice, ¿hay una medida de variabilidad que sea más sensible que el rango? Me pregunta. Dice, ¿cómo puedo, cómo, perdón? Consideré como ejemplo las mediciones muestrales. Ahí no está dando la primera muestra, ¿no? Yo siempre les doy datos, pues, de unos 12, 20 datos, por ejemplo. Aquí lo que sucede es que les están dando únicamente 5 datos, ¿no? Diferente de los 5. ¿Los datos cuáles son? 5, 7, 1, 2 y 4. Esas son mis muestras. O una N5. Y, pues, la muestra es de 5 personas. Bueno, 5 datos. Dice, mostradas como una gráfica de puntos en la figura de abajo, 2.8. La media de estas 5 mediciones es de, ¿cómo sacamos la media aritmética o el promedio? Ahí está. X barra es igual a la sumatoria de mis datos entre N es igual a 5, ¿no? La sumatoria, ¿cuánto es? 5 más 7, 12. Más 1, 13. Más 2, 15. Perdón. Más 4, 19. Entre 5, 3.8. Entonces, la media es de 3.8. Y ahí ubica la media y los otros puntos. Se pueden dar cuenta en la tableta de abajo. Con tipo gráfica, con puntos. En el punto 1 se repite una vez. En el 2, todos se repiten una vez. Es por eso que todos están en la misma altura. Si el 2 se repetiera dos veces, estaría más alto el punto, ¿no? Pero aquí, por ser escasos 5 datos, pues, todos se repiten una sola vez. Encontramos la media gráficamente. Ahí tenemos el 3.8, ¿ok? Que está muy próximo al 4. Y listo, ¿no? Únicamente estamos ubicando aquí qué hay y cómo se mueve, ¿no? Hasta el momento no hemos visto ninguna medida de dispersión, salvo el rango, ¿no? Que fue el primero y el más sencillo. Ahorita vamos a ver unos cuantos más. Dice, como se indica en la cálcula de puntos, con la gráfica de puntos, las distancias horizontales entre cada punto o medición y la media ayudarán a medir la variabilidad, ¿no? Quiere decir que en la variabilidad siempre voy a estar trabajando con la media. A partir de la media voy a empezar a medir hacia los datos, ¿no? Todos mis datos, el rango, si el rango es de 7, la media muy probablemente sea de 3.5 o algo por el estilo. Y a partir de la media o 3.5 voy a buscar los valores hacia los datos, ¿no? Ya sea hasta el 7 o hasta el 1 o, repito, dependiendo mi rango, ¿no? Los números pueden ser del 20 al 50, del 0 al 100, también negativos, del menos 10 al 10, etc, etc. ¿Ok? Dice, la distancia horizontal es entre cada punto o medición, ¿ok? Y la media ayudarán a medir la variabilidad. Si las distancias son grandes, los datos son más dispersos o variables. Que si las distancias son pequeñas, que sería lo opuesto. Si X, Y o cualquier dato es un punto particular en la medición, entonces quiere decir que la desviación de esta medición desde la media es X, Y, menos X. Quiere decir, fíjense esta fórmula, muy importante, ¿eh? A ver, vamos a seleccionar. Esta fórmula, importante, ¿no? Para la desviación. La desviación se calcula así, únicamente XY menos X barra, que es el promedio o la media aritmética. Quiere decir que, por ejemplo, el X1 o el XI1 sería el 1. Y a ese 1 menos el 3.8 tendría la desviación. Luego el Y2 o X2 es 2. El X3 es 4, el X4 es 5 y el X5 es 7. ¿Ok? Según los X datos que tengo ahí. Ahora bien, esa sería la fórmula para la desviación, ¿no? Al valor o dato que tenemos, le vamos a restar siempre la media aritmética, o en este caso, el X barra. ¿Va? ¿Qué más dice por aquí? Y pues bueno, ah, este, dice la media, las mediciones, las mediciones a la derecha de la media producen migraciones positivas y las de la izquierda negativas, ¿no? Quiere decir que de la media a la izquierda negativo, de la media a la derecha positiva. Los valores de X y las desviaciones, para nuestro ejemplo, se detallan en las primeras columnas y la segunda de las dos puntos. Vamos a ver esto que hay aquí, ¿no? Hay que retomar los datos que ya tenían. Los cinco datos con los que empecé este problema, repito, son estos cinco, ¿no? Aquí me dice X, aquí están mis X, ¿no? X1, X2, X3, X4 y X5. Obviamente no están acomodados de mediano mayor. No hay ningún problema porque no estoy buscando la mediana ni nada por el estilo. Y aparte son muy poquitos datos, no hay ningún problema. Abajo está la sumatoria, ¿verdad? Sumo todos, me da 19. Mientras que de este lado tengo lo que es la desviación. O primera, este cálculo de la desviación, ¿no? Que es X1 menos la media. ¿Cuánto vale la media aritmética? 3.8. 5 menos 3.8, 1.2. 7 menos 3.8, 1 menos 3.8, 2 menos 3.8 y 4 menos 3.8. Sumo todo y tiene que darme ni más ni menos que 0. ¿Ok? Cuando me da 0, quiere decir que todos mis cálculos han sido calculados de manera correcta. ¿Ok? Y ahí está. Estamos calculando la desviación al cuadrado. ¿Ok? Ya calculamos la desviación, repito, al número o dato normal, ya sea X1, X2, lo voy a restar, el X barra, o prácticamente, pues, la media. ¿Ok? Y posteriormente lo elevo al cuadrado. ¿Cuánto es 1.2 al cuadrado? 1.44. ¿Cuánto es 3.2 al cuadrado? 10.24. ¿Cuánto es menos 2.8? 7.84. Y así sucesivamente voy a llegar a todo esto. ¿No? Y otra vez el resultado lo sumo. Solo que en este caso, sí me voy a quedar con la sumatoria. ¿No? Esa sumatoria sí me va a importar. ¿Ok? Entonces, acuérdense. Sumatoria de desviaciones es 0. Sumatoria de los datos, pues, va a variar. Y sumatoria de desviación elevada al cuadrado me tiene que dar un número cualquiera, pero ya no me da 0. ¿Ok? Ahora bien. ¿Dudas, preguntas hasta ahorita? Bueno, pues, ¿verdad? Ahora, seguimos únicamente viendo, hemos visto nada más el rango, ¿no? Aquí esto no únicamente es teoría y estamos viendo un poco de las bases de esas medidas de dispersión. ¿Ok? Ahora bien. Vamos a darle un poco más para abajo. Y dice. Basándonos en la columna o en las cálculos que hicimos ahorita. Dice, como la desviación es en la segunda columna de la tabla, contiene información sobre variabilidad. Una forma para combinar las cinco desviaciones en una medida numérica es promedio. Desafortunadamente, el promedio no funcionará porque algunas de las desviaciones son positivas, algunas son negativas y la suma es siempre 0, como está allá arriba, ¿no? A menos de errores por redondeo, como dice que hay ahí, que hay introducido a los cálculos. O sea, un redondeo mal o un redondeo, este, que no haya hecho correctamente o que no, o que no me dé bien. Puede dar diferente de 0, ¿no? Como 0.001 o al otro estilo. Dice. Otra posibilidad sería no hacer caso en los signos de las desviaciones y calcular el promedio de los simuladores absolutos. Este método, que acabo de decir ahorita, se ha usado como medida de variabilidad en el análisis exploratorio de datos y en el análisis de datos de series de pie. Preferimos, no obstante, superar la dificultad causada por los signos de las desviaciones. ¿Ok? De aquí viene ya lo mejor de esto. A ver un segundo. De las desviaciones al trabajar con su suma de cuadrados, ¿no? Dice, ¿qué más? De la suma de desviaciones cuadradas se calcula una sola medida llamada variantes. Aquí está mi segunda medida que veremos. De dispersión, ¿no? Medidas de dispersión o variabilidad es lo mismo. ¿Ok? Lo que no es lo mismo son las de medidas de tendencia central. Ahora dice, para distinguir entre la varianza de una muestra y la varianza de una población, porque vamos a tener dos tipos de varianzas aquí, ¿ok? Varianza tanto poblacional y varianza muestra. Dice, para distinguir entre la varianza de una muestra y la varianza de una población, utilizaremos ómulos con S al cuadrado para la varianza muestral. Y sigma cuadrado. Para una varianza poblacional o de población. Dice, la varianza será relativamente grande para datos variables y relativamente pequeña para datos menos variables, ¿no? Tiene lógico. Dice, definición. Bueno, antes de entrar la definición ya de la varianza poblacional y muestral, pues voy a reiniciar el aula, ya que pues tienen tres minutos y no me quiero que dar la mitad de la explicación, ¿ok? Entonces, ya conocen el protocolo, misma clave, mismo todo y aquí los veo, ¿no? Los espero. Chao. Y dice lo siguiente, a ver. Dice, la varianza de una población tiene N mediciones. Ojo, ¿eh? Voy a poner aquí, marca. Población. Va a ser N mayúscula. Es el torneo de los cuadrados de las varianza de los metros de la reserva de su media. La media va a ser ese símbolo, que es el mu. Y aquí sería el sigma al cuadrado, ¿no? Y la fórmula sería esta de población N mayúscula, la media es mu y la varianza poblacional es el sigma al cuadrado. Y la fórmula es esa, el sigma al cuadrado es igual a la sumatoria de todos los datos menos la media elevada al cuadrado. Todo eso lo voy a dividir entre, quiere decir que primero, como si tengo cuatro datos, al primer dato le resto la media y lo elevo al cuadrado, más el segundo dato menos la media elevada al cuadrado, más el tercer dato menos la media elevada al cuadrado. Los elevo al cuadrado, los sumo y por último los divido entre N o número de mediciones o número de datos de la población. ¿Ok? Dice aquí como texto, la mayor parte de las veces no tendremos todas las mediciones de población disponibles, pero necesitaremos calcular la varianza de una muestra con N mediciones, tal cual como lo tenemos abajo o como lo hemos hecho la mayoría de las veces, ¿no? Este de azul, dice varianza de una muestra. La varianza de una muestra es N minúscula. Luego dice que la media es X barra y se divide entre N menos uno. Y este la varianza muestral es la S al cuadrado. Y todos juntos, aquí está la fórmula. S al cuadrado o varianza de una muestra o muestral es igual a, a sumatoria, lo mismo que arriba. Exactamente lo mismo, excepto que al momento de dividirlo, en vez de dividirlo entre los datos o total de datos que es la población, aquí se divide entre el total de datos de la muestra. Y la muestra es N minúscula y aquí pues le resta uno por forma. Entonces, aquí nada más, ya llevamos dos medidas de tendencia central. Llevamos el, ¿cómo se llama? El rango, que fue el primero. Y luego tenemos la varianza. Solo que la varianza existen dos tipos. Y aquí los estamos viendo, ¿no? Poblacional y muestral. Únicamente ubiquen cómo es la nomenclatura o las letras que se utilizan en el color verde. N mayúscula, el mu para la media o ese símbolo que es como una u y una m. Y el sigma al cuadrado, ese que es como una o elevado al cuadrado. Mientras que para la muestra, pues tenemos la n minúscula, la media, el x barra que ya conocemos. Y por último, pues tenemos ahí este, la s al cuadrado. ¿Ok? Y pues la fórmula prácticamente, repito, es la misma que la de arriba. La varianza muestral es igual a ese cuadrado, que es lo mismo. La sumatoria de los datos o las desviaciones de todos los datos elevados al cuadrado, ¿no? Y ahorita tenemos un ejercicio o un ejemplo para que le echen un vistazo. Y en la siguiente clase, pues comenzamos con los ejercicios. ¿Ok? Hasta ahorita pregunto. ¿Alguien tiene dudas, comentarios o algo por el estilo? ¿Todo bien? Hasta ahorita todo bien, profe. Todo bien, profe. Todo bien. Excelente. Entonces voy a borrar aquí. Y me continuo. Acá abajo. Dice. Voy a poner aquí. Ese ejercicio. ¿Ok? Dice, para conjunto de, obviamente aquí si es una n minúscula, quiere decir que es una muestra. n minúscula igual a 5, mediciones muestrales, me lo está diciendo ahí en específico, presentadas en la tala 2.1. El cuadrado de la desviación de cada medición se registra en la tercera columna. Sumando tendremos que, sumamos, acuérdense los datos como eran, se acuerdan que era el 5, era el 1, 2, 4, 5 y 7, ¿no? Entonces, aquí lo que está haciendo es, a cada uno de los que tenemos ahí, le estamos restando algunas cosas. Yo te le voy a poner el ejemplo. Voy a ver, muchas gracias. Vamos a ver aquí. Ahí está. Ok, me voy un poco para arriba. Acá no tenía esta la de aquí, ¿ven? Fíjense, voy a sacar la desviación al cuadrado de cada dato que está en mis datos, ¿no? Primero el 5, repito, 5 menos la media, quedamos que la media era de 3.8. Aquí lo podemos ver, ¿no? El x bar, que es con el que jugaremos todo este problema. Entonces, aquí dice, la media es, la desviación, perdón, es y menos x bar, 5 menos 3.8 elevado al cuadrado. Y esos que están aquí elevados al cuadrado son las desviaciones. Entonces, cuando yo sumo todas las desviaciones, que están elevadas al cuadrado, me da 22.80, que es lo que estoy tomando en cuenta aquí, ¿verdad? Sumatorias de mis datos, menos la media elevado al cuadrado, o desviaciones cuadradas, es igual a 22.8. Y la varianza muestral, pues, es la siguiente, ¿no? S al cuadrado es igual a la sumatoria, esta misma que ya tenemos, porque en la tabla de arriba me la dio, y ahí está, ¿no? Es esta de aquí. Y n menos 1 es igual a 4, ¿por qué? Porque tenemos aquí que n es igual a 5 mediciones, y aquí n es igual a 5, 5 menos 1, 4. 22.8 entre 4 es igual a 5.7, ¿ok? Y listo, esa sería mi varianza muestra. ¿Cuál es la varianza? Y dice, la varianza se mide en términos del cuadrado, por eso es que está así, elevada al cuadrado. Entonces, estas unidades es 5.70 metros cuadrados, centímetros cuadrados, milímetros cuadrados. Simplemente llamémosle unidades cuadradas, ¿no? Y aquí dice que se mide en términos del cuadrado de las unidades originales de medición, ¿no? Depende de qué estemos mediendo, siempre me va a dar el cuadrado, ¿ok? Dice, la varianza se expresa en pulgadas, si las mediciones originales son en pulgadas, la varianza se expresa en pulgadas cuadradas. Tomando la raíz cuadrada de la varianza, obtenemos la desviación estándar, que es que regresa la medida de variabilidad a unidades originales de medición, ¿no? Entonces, llevamos de tres, llevamos dos medidas de variabilidad, ¿no? Tenemos la primera medida, que es el rango, súper fácil. Tenemos la segunda medida, que es la varianza, dos tipos, muestral y poblacional, ¿no? Trabajaremos únicamente con una. Yo les voy a indicar con cuál, ¿no? Ah, pues estos datos es de una población. Apliquen fórmula de población, que es de una muestra. Apliquen la fórmula de la muestra, ¿no? O si no les digo si es población o muestra, les voy a poner N minúscula, N mayúscula, y ya ustedes tendrán que deducir ahí, ¿no? Ah, es una N minúscula, tiene que ser muestra. Ah, es una N mayúscula, obviamente es una población. Y así sucesivamente con los datos, ¿no? Dice aquí, este, tomando la raíz cuadrada, obtenemos, este, la desviación estándar. Entonces, voy a dibujar aquí, que si S al cuadrado, que les salgo la raíz, es igual a, ¿cuánto? A S. ¿Ok? Y la S es la desviación estándar. Que es la tercera medida de variabilidad. Desviación. Desviación estándar, ¿no? Entonces, raíz cuadrada de 5.7, ¿cuánto les da raíz cuadrada de 5.7? Dos puntos y fracción, ¿no? Esa va a ser la desviación estándar. Aquí, repito, el 5.7 es la varianza muestra. Todo esto. Dos puntos treinta y ocho, profe. Ok, gracias. Esta es, esta es la varianza muestra. ¿Y la desviación estándar cuánto es, me dijo? Dos puntos treinta y ocho. Me voy. Dos puntos treinta y ocho, ¿no? Y listo. Esa sería mi última medida de variabilidad. La más difícil, obviamente, aquí es la varianza, ¿no? Que tengo que sumar, tengo que elevar al cuadrado, tengo que dividir. ¿Dividir entre qué? Entre N mayúscula, si es población, o entre N menos uno, si es muestra. ¿Ok? Entonces, la varianza, ¿y la saqué? Yo únicamente la varianza, le saco la raíz cuadrada, como acá, y me va a dar la pura S, y la S es la desviación estándar. Entonces, si yo le saco la raíz cuadrada a S cuadrada, también le saco la raíz cuadrada a 5.7. Y ahí está. S es igual a dos punto treinta y ocho. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas aquí? Únicamente acá abajo, donde dice desviación estándar, voy a darle para abajo, para ver qué me dice. Y listo. Dice aquí. La desviación estándar de un conjunto de mediciones es igual a la raíz cuadrada positiva de la varianza, ¿no? Únicamente lo que me dé varianza, si la varianza me da 9, la desviación estándar, raíz de 9, 3. Que si la varianza me dio 25 unidades cuadradas, pues raíz de 25, 5. Raíz positiva, ¿eh? Porque cuídense que las raíces son dos resultados, pero siempre hay que tomar el positivo. O regularmente tomamos el positivo. Esto que viene aquí, se los voy a poner en la tarea, con material de apoyo, para que ustedes puedan otra vez poner esto, ¿no? Igual les voy a compartir esto de aquí del libro, para que les quede como una tarea, una actividad, que lo enfoquen a mano, que es la teoría, que es lo importante, ¿no? Y ya posteriormente estaríamos trabajando, pues con las medidas de variabilidad, y sacando poblaciones y muestras. Vamos un poco más para abajo, a ver qué me dice, si hay algunos ejemplos, o algo por el estudio. Pues bueno, aquí nada más me está recordando lo que estoy haciendo, ¿no? Dice, para el conjunto de n igual a 5, o sea, con el que estábamos trabajando de 5 datos, o mediciones muestrales de la tabla 2.1, dice, la varianza muestral es de s al cuadrado, o 5.70, ¿no? De modo que la desviación estándar, ojo, ¿eh? La desviación estándar, siempre va a ser darle la raíz a la varianza, ¿no? No importa si la varianza es muestral o poblacional, se le saca la raíz y punto. Dice, a ver si muestrales, el conjunto de datos, pero no lo que estoy haciendo, lo que estoy haciendo es de s. Dice, 2.39, 5.70, 2.39, cuanto más variable sea el conjunto de datos, mayor es el valor de s. Para el pequeño conjunto de datos que empleamos, el cálculo de la varianza no es demasiado difícil. No obstante, para un conjunto más grande, los cálculos pueden hacerse tediosos. ¿A qué voy con esto? Pues bueno, los cálculos tediosos se refiere a cuando son demasiados datos. Imagínense que yo tengo 100 datos. Sacarle la varianza a 100 datos va a ser algo muy tedioso, complicado. Y habrá técnicas más adelante que utilizaremos para hacerlo, o simplificarlo lo mejor posible, ¿no? Dice ahí, como me decía el compañero, que la raíz cuadrada de 5.7 es 2.39, ¿no? Ahí lo había anotado, 2.38 me dijeron por ahí, ya redondeado, 2.39, 2.38 es correcto, ¿ok? Con que no les dé 2.25, o 2.40, ¿no? O otro número muy lejano, ahí ya estaría, pues obviamente, incorrecto. Dice, cuanto más variables sea el conjunto, mayor valor de ese, para el pequeño conjunto de ese y no obstante, es tedioso. Dice, casi todas las calculadoras científicas tienen programas internos que calcularán la mediana, o la media, perdón, y las, este, desviaciones, tanto la desviación estándar, como el MU, o la desviación, este, estándar muestral, ¿no? También, este, eso es bueno, no me sirve eso, en la calculadora. Al rato que llegue a la casa, y voy a empezar a mover. Dice, de modo que el trabajo computacional es mínimo para el usuario, la tecla de la muestra o media profesional suele estar, marcado en la X barra, ¿no? La tecla de la desviación estándar, es la muestra, suele estar marcada, ¿verdad? Y la tecla de la desviación, ok. Únicamente aquí no está diciendo cómo utilizar la calculadora, que, créanme que esto es muy útil para mí, no lo había notado. Y al rato que llegue la calculadora, pues ahí voy a poder trabajar más fácil los promedios, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo los promedios de ustedes, este, en vez de sumarlos todos y dividirlos entre las tareas, o entre las, no, las tareas que son, únicamente en la calculadora sumo todo, yo únicamente le pico un botón y me da automáticamente la desviación, perdón, la media o la desviación estándar, ¿no? Ahora, dice, pues calcular manualmente, pues ya conocemos todo esto, ¿no? Aquí está para la calculadora y todo eso. Esto, pues es ya computacional, ¿no? Aquí el meollo es, este, saber cómo elaborarlo, pues nosotros calcularlo manualmente. De aquí vienen, pues unas cuantas, fíjense aquí, ¿eh? Esta diferencia que tenemos que marcar. ¿No es lo mismo? El primero, dice, sigma mayúscula de, x y al cuadrado. Eso significa la suma de cuadrados de las mediciones por individual. Mientras que si yo pongo lo mismo entre paréntesis, es la sumatoria de x y al cuadrado. O el cuadrado de la suma de las mediciones individuales. ¿Ok? ¿Alguien tiene dudas con esto? ¿Preguntas? ¿Alguien tiene dudas? No, profe. Ok, dice aquí, dirección estándar de la muestra. Ahí está, raíz cuadrada positiva. Y déjenme revisar, ¿a ustedes les dejé la tarea o la actividad 2A o no se las dejé? Déjenme revisar aquí rápido para tu forma. Creo que sí, profe. Déjenme revisar, ¿no? Aquí está rápido. ¿No? Yo lo tengo. Ustedes son el Ares 5A, ¿verdad? Ahí está, actividades. En efecto, la actividad 2A se les dejó el día 8. Hace una, una semana prácticamente, ¿no? Fue una actividad de relámpago que fue para el mismo día, ¿no? Aquí la mayoría la entregó, quienes no fueron como dos personas que me la enviaron por, por correo, ¿no? Los que no, pero ya saben, van a ser evaluados, pues como siempre, ¿no? Pero bueno, nada más quería estar conscientes y les había dejado la actividad 2A. Veo que sí, eso es bueno. Quiere decir que vamos bien a la parte. ¿Ok? Ahora, den un segundo. Ahí está. Entonces, aquí no hay dudas, ¿no? Entonces sabemos lo que es la varianza. Voy a ponerles aquí. Ya arriba tenemos la fórmula de varianza. Únicamente esta fórmula. X y menos. X barra es igual a desviación, ¿no? Ahí escribí un poco feo, pero pues es desviación. Entonces, la desviación se calcula, pues recibiendo ese tipo de restas, X y menos X barra, y pues esa es la desviación. Y este, ya cuando lo elevo al cuadrado, ya puedo sumar, ¿no? ¿Alguien iba a decir algo? Escuché con un micrófono abierto. ¿Todo bien? Ok. pues bueno. Y aquí pues vienen ejemplos, nada más de cómo hacerlo esto, computacionalmente, o como lo hace una calculadora, ¿no? Dice aquí, otra, otra información importante, ¿ok? Dice, usted se puede preguntar, ¿Por qué es necesario dividir entre N menos 1, en lugar de N, ¿no? ¿Se acuerdan que en la varianza poblacional, se divide entre N mayúscula, mientras que en la muestral, entre N menos 1, ¿ok? Y dice aquí, así como empleamos la media muestral, para estimar la media poblacional, se puede usar la varianza muestral, para estimar la varianza poblacional, ¿no? Resulta que la varianza muestral, es al cuadrado con N menos 1, en el denominador, o sea, la parte de abajo, lo que lo divide, da estimaciones mejores, que las del sigma al cuadrado, ¿no? Lo que hay en un estimador calculado, con un N en el denominador. Por esta razón, por esta razón, siempre dividimos N menos 1, para calcular la muestra, S al cuadrado, y la otra, pues, este sería el sigma al cuadrado, con el N normal, sin el menos 1, ¿no? Aquí hay unas otras cosas, de problemas computacionales, ¿ok? Algunas reglas, cuando S es igual a cero, cuando S igual a cero, pues sabemos que no va a haber desviación, y tampoco va a haber, este, varianza, ¿no? Dice aquí algunas técnicas, en las tareas va a venir algo parecido, como a esto, que les voy a poner, la tarea va a ser, que hagan un resumen del texto, que acabamos de ver, ¿ok? Y más adelante, ya les voy a dejar aquí, unas cuantos ejercicios, ¿ok? Que vienen aquí, nos dan 5 mediciones, aquí dice, calcula la media muestral, varianza muestral, encuentre la dirección estándar, encuentre todo esto, ¿no? Eso está muy fácil de resolver, la siguiente clase, estaremos trabajando, estaremos trabajando con ella, ¿ok? El día de hoy, chicos, hasta aquí le vamos a dar, ando aquí en la escuela universidad, ¿ustedes, ninguno, va a venir a clases presenciales, en estos días? Pregunto. No, profe. Ok, entonces con ustedes, no hay ningún problema, sigue siendo absolutamente virtual, ¿ok? Solo que pues, como estoy aquí en la escuela, pues preguntaba por si están en algún salón, o alguien piensa venir, o algo por el estilo, ¿no? Entonces, por eso mismo, ando aquí en la escuela, tengo que hablar unas cosas con coordinación, y pues bueno, hasta aquí le dejamos el día de hoy, con lo que fue la introducción, realmente a la medida de dispersión, o habrá habilidad, y al día de mañana estaremos, por lo que el día de jueves, estaremos trabajando con algunos ejercicios de aquí, sencillos, e iremos subiendo, pues, el nivel de, de cada uno de los ejercicios, ¿no? Pregunto, ¿alguien tiene dudas, comentarios, o algo por el estilo? No, profe, Ok. De ser así, pues bueno, agradezco su atención el día de hoy, y con eso concluimos, estén nada más atentos, a las tareas que están pendientes, si no me equivoco, ahorita está abierta, una sola tarea, que caduca el día de hoy, si no me equivoco, Ok, echen un vistazo, para que no se queden atrás, y el día de hoy mismo, también les estaré, pues, liberando más tareas, ¿no? Y pues bueno, chicos, agradezco su atención, y nos vemos el siguiente jueves, en punto de, ¿qué hora? Siete de la mañana, ¿verdad? De jueves, entonces chicos, nos vemos el jueves, siete de la mañana, Ok, cuídense, nos vemos, chao. Chao, profe, gracias. No hay profe, gracias. 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 Gracias.